¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Nada es absoluto, nadie tiene la verdad ¿Quién es quién? ¿Qué es normal? No existen fronteras, hay un mundo en la mitad El espejo siempre tiene la razón Si cerramos frente a él los ojos Vive por vivir, no te tomes nada personal Aunque es fácil asumir, no hay que hablar por hablar Hoy te digo sí, y mañana cinco veces no Frente a lo incierto seguir, efecto domino Efecto domino ¿Qué define ganar o perder? Si es mejor caminar o correr Hay preguntas que está bien que nadie pueda responder Y si estás teniendo un día gris, que no deje en tu alma cicatriz Cambia tus flores, tus frutos, pero nunca tu raíz El espejo siempre tiene la razón Si cerramos frente a él los ojos Vive por vivir, no te tomes nada personal Aunque es fácil asumir, no hay que hablar por hablar Hoy te digo sí, y mañana cinco veces no Hoy te digo sí, y mañana cinco veces no Frente a lo incierto seguir, efecto domino Y no, que está bien, que está mal Nada es absoluto, nadie tiene la verdad Ya no, que está bien, que está bien, que está bien Nada es absoluto, nadie tiene la verdad Y no, que está bien, que está bien Nada es absoluto, nadie tiene la verdad